Ya de regreso, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros, está usted viendo en vivo Código 7, esta emisión semanal todos los jueves de 10 a 11 de la noche con mis compañeros periodistas, comunicadores, comentaristas, editorialistas, son parte de este día a día en el periodismo potosino y siempre es atinado y es muy importante escuchar sus puntos de vista, sus voces y obviamente las de nuestros invitados. Tenemos un tema también relevante que se presenta esta semana, todo parecería normal y digo normal aunque hay muchos pendientes muy importantes en este tema, si no fuera un año electoral, este martes se conmemoró el aniversario, el 27, el número 27, aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ¿qué lo hace inédito? ¿qué lo hizo diferente? El hecho de que no solamente lo conmemoró el grupo del partido revolucionario institucional o los miembros, la militancia del PRI, también hubo una participación muy importante de integrantes del partido acción nacional. Luis Donaldo Colosio, después de 27 años de su asesinato, ha representado un ícono muy importante para el revolucionario institucional, ha sido una bandera que en ocasiones han incluso, me atrevo a decirlo, hasta pisoteado para ganar algunos otros intereses. Es decir, esta ocasión no fue la excepción y refiero a nivel nacional, pero aquí en San Luis Potosí específicamente se lleva a cabo esta esta conmemoración con partidos que en otro momento, que hoy son coalición, por supuesto, que en otro momento ni siquiera imaginaríamos pudieran poner un pie en un evento de esta talla. En la esplanada del edificio estatal del PRI se llevó a cabo este 23 de marzo el homenaje luctuoso a Luis Donaldo Colosio Murrieta en el 27 aniversario de su fallecimiento. El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, acompañó a la dirigencia del PRI estatal y a los candidatos de la coalición Sí por San Luis a la gubernatura y a la capital del estado. Estuvieron los dirigentes del PRI estatal y del PAN, Elías Pesina Rodríguez y Juan Francisco Aguilar Hernández. Se hizo alusión a los mensajes de Colosio que hicieron historia. Nada me ha sido heredado. Vengo de la cultura del esfuerzo. Así inició el homenaje a Colosio, la secretaria del Comité Directivo Estatal del PRI, Meyú Hernández-Jam. Colosio decía, y con mucha razón, que provenía de la cultura del esfuerzo y no del privilegio. En su caso, ese esfuerzo se demostró siempre en su constante aplicación al estudio. Le preocupaba la educación que recibían los niños en México. Quería una educación de calidad que los preparara para la vida. El segundo, su vocación de servicio. Colosio hizo del servicio público una elección de vida. El candidato de la coalición Sí por San Luis a la gubernatura, Octavio Pedro Zagaitán, dijo que Luis Donaldo Colosio Murrieta soñaba con un México unido. Y hoy hay cuatro partidos que se han unido para poder conformar un proyecto común. Llamó a hacer realidad el sueño de Colosio de un país de leyes, sin desigualdades y más justo. Al inicio de su discurso, dijo que el PRI no perdió a Luis Donaldo Colosio. Lo perdimos todos los mexicanos, expresó. Era de todos los mexicanos que creemos en que nuestro país está llamado para ser una nación grande. Ese era el ideal de Luis Donaldo Colosio. Enrique Galindo Ceballos, candidato de la coalición Sí por San Luis a la Alcaldía Capitalina, destacó la presencia de los panistas que este 23 de marzo estuvieron en el PRI estatal. Que Colosio vive. Colosio está aquí. No solo cada 23 de marzo nos acordamos de él. Colosio vive, que no se nos olvida. Y por ello que siga viviendo Colosio. Que vive el PRI y que viva Colosio. El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo que la pluralidad fue un sueño de Colosio. En base a esto, propuso destruir la polarización que existe en el país y no vernos como enemigos. Una alianza que si lo pensamos hacia adelante, no es nada más para ganar la gobernatura en San Luis. No es nada más para ganar el Congreso Federal o los congresos locales. Es para generar una alternativa de gobierno para las próximas décadas. El dirigente PRIista Elías Pesina Rodríguez selló los discursos. Colosio guardaba con la gente un contacto epidérmico. Es decir, cercano, empático, sabía escuchar, recibía a la gente en su ir y venir y platicaba con los diferentes sectores sociales del país. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7. A 27 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio ha logrado unir partidos, ha logrado unir colores, unir ideologías. Este es un año electoral, el 2021, el año electoral más importante en la historia de la vida política de México, dicen los que saben. Hoy en San Luis Potosí, y refiero a hoy en el presente, vimos este ejemplo de unidad que deja alguien, un político, un personaje, un ser humano extraordinario, que bueno, sueco ha tenido precisamente una presencia muy importante, uniendo a lo que era prácticamente un evento obligado por los partidos que forman esta coalición, en los cuales está el Partido Revolucionario Institucional, al que pertenecía Luis Donaldo Colosio, pero no deja de ser extraño, inédito, raro. Hay quien lo ve con buenos ojos, Luis, hay quien definitivamente se expresa pésimo de esta situación. De hecho, lo mencionas bien, cuando presentamos la nota el martes en las 2 de la tarde, se vio muy interesante, porque cuando ibas a ver a algunos actores políticos del PAN, pisando la sede del PRI, ¿no? Y mira, que está ubicada la sede del PRI en la avenida Colosio, en la avenida Luis Donaldo. Los hubieran sacado. Sí, y en otra época, ¿cómo se iba a dar esto, no? Pero lo interesante es, bueno, qué funcionarios en este caso, en este proceso que dices 2021. Y también vi en la noche algunos otros estados que también sucedía lo mismo, ¿no? Que van, obviamente, en coalición y que hay, obviamente, esta unión, este trabajo y el objetivo en trabajar en una gobernatura en otros estados con lo mismo que sucede en San Luis Potosí. Y también hacía referencia a las 2 de la tarde, ese martes, día del aniversario. Bueno, recordando también, esa época es como aquella época del 9-11, cuando falleció, cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio, también todos algunos registramos dónde estábamos en ese momento, ¿no? A las 6 de la tarde, ¿no? Aproximadamente, porque era un horario diferente al que había en Sonora, que fue el asesinato, si no mal recuerdo. Así es, en las taurinas. A lo que estábamos aquí en el centro del país. Y también recordar quién estaba en la contienda, ¿no? Estaba el jefe Diego, obviamente por el Partido Acción Nacional. Recordar quiénes estaban en esa contienda hacia la presidencia de la República. Y más allá de ello, también, lo más interesante es que, y lo dijiste tú al principio, que todavía puedo mencionar que en la elección anterior de presidentes, de candidatos a gobernador, utilizaban el nombre de Luis Donaldo para llevar agua a su molino y ver, obviamente, esa sensibilidad que se tenía, obviamente, que tenía Luis Donaldo Colosio y que utilizaban el nombre de la familia también y de Luis Donaldo para un trampolín. Y se sigue especulando de quién, se sigue comentando y se sigue preguntando quién mató realmente a Luis Donaldo Colosio. Hubo un asesinato, hubo un asesino solitario. Muchos lo dudan, pero pocos son los que se atreven a manifestar quién es ese autor intelectual. Y hablar del tema que, obviamente, es delicado, pero ha habido una serie de manifestaciones, una serie de publicaciones, una gran cantidad de libros. Entonces, precisamente, se edita un nuevo libro con motivo del 27 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio. En esta ocasión hay una serie a través también de Netflix que se llevó a cabo, que se puede ver todavía en este momento. Hay muchas especulaciones y muchos escenarios. Sí, te digo que no se atreven a decir realmente quién es el autor intelectual de ese escenario, porque el supuesto autor sigue vivo y con poder. Es cierto, ahora también algo de, no sé si tuvieron la oportunidad, yo creo que nuestro auditorio hizo también lo propio en analizar ese mensaje que da Luis Donaldo, hijo, vamos, donde acude a Lomas Taurinas y perdona, obviamente, de todo lo sucedido, en este caso, su padre y él, obviamente, ya, nuevamente, agarrando una posición importante en el estado de Nuevo León, pero ese pronunciamiento que se hizo en redes sociales, que él lo hizo, creo que también da de mucho de que hablar de lo que viene para territorio nacional. ¿Qué te gustan las dos administraciones más presidenciales que pueda llegar el hijo de Luis Donaldo a colocarse en ciertas esperanzas? Sí, va a ser un candidato. Está empezando a ilvanar. Sí, y va a ser un candidato fuerte. Yo siento que, no sé, a tu mejor opinión, Miguel, como experto en este tema de política, yo siento unas dos administraciones de presidencia de la República pueda parecer el hijo de Luis Donaldo. No, y es completamente válida la opinión y esta observación que hace Luis en política, todo, nos hemos dado cuenta que todo puede pasar. Y el dejarse ver en un momento neurálgico, en un momento que la vida política de México prácticamente podría dar un vuelco muy importante, bueno, es un mensaje también muy directo para la propia comunidad política, independientemente de colores. Muy criticada la acción del hijo de Luis Donaldo Colosio también en este año, en este aniversario, tratando, dicen muchos, de sacar adeptos a través de ese discurso del perdón y la buena voluntad, José Luis. No, pues no. Y, perdón que interrumpa, ahora, en el Estado de Nuevo León está agitado el tema político. Ahí, obviamente, el partido en donde él se ve inmerso, el Movimiento Ciudadano, está agitando, obviamente, a las fuerzas políticas en el Estado de Nuevo León, pero creo que es interesante el polo de atracción en tema política, ya el Estado nuevamente de Nuevo León y Monterrey, como tal. Vaya que sí. Bien, también dejaremos este tema en este punto. Regresamos después de una breve pausa. Nos brincamos a un tercer tema esta noche en Código 7. Comuníquese, tiene oportunidad todavía de hacerlo. Trataremos de leer la totalidad de llamadas y observaciones que nos hagan llegar al 444-822-2400. Regresamos. Gracias.